Perdida Que ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu honor No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozo el engaño La verdad de mi amor Perdida Te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu honor No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozo el engaño La verdad La verdad De mi amor Porque al fango rodaste Pero al fango rodaste Todos que te llamen perdidas Que te llamen perdida Que te llamen perdida Que te llamen perdida Que te llamen perdida Que te llamen perdidas Gracias.